Y se cumple una semana desde el comienzo del paro nacional en Colombia y el mundo tiene los ojos puestos sobre lo que sucede en el país. Los medios internacionales publican de la semana de protestas en Colombia haciendo énfasis en las muertes y en las violaciones de derechos humanos. France 24, un medio de comunicación francés creado en 2005, ha titulado Colombia, Duque insta a la mesa de diálogo pero las protestas continúan en la calle. Colombia, el descontento sigue en las calles, más allá del retiro de la reforma tributaria. Naciones Unidas y la Unión Europea condenan el uso excesivo de la fuerza en Colombia. El grito del barrio popular en Siloe en la noche más trágica de protestas en Cali. CNN Internacional, el medio de comunicación estadounidense, publicó ¿Qué está pasando en Colombia? Reforma tributaria, protestas, militarización de ciudades y amenazas a la ONU. Otro titular, a través del baile el pueblo de Colombia se levanta y resiste con amor, dice activista. BBC News, el medio con sede principal en Londres, tiene en su portada titulares como Colombia, al menos 19 muertes y más de 800 heridos en las protestas contra la reforma fiscal. Protestas en Colombia, las imágenes que dejan los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Cali. DW Internacional, cadena alemana para el extranjero, ha dicho Colombia, crecen las denuncias por violencia contra manifestantes. The New York Times, el periódico de la ciudad de Nueva York, señala Fue horrible, 19 personas mueren en las manifestaciones de Colombia. El país de España ha mostrado la situación así. La violencia policial se descontrola en Colombia. El comercio de Perú tituló ¿Cómo la violencia se tomó las calles de Colombia y por qué Cali es el epicentro? En la nación de Argentina se dijo Tensión y violencia. ¿Qué pasa con la crisis en Colombia que arrincona a Duque? Los medios internacionales no han sido ajenos de la situación del país y han cubierto el paro a pesar de los momentos más críticos de la pandemia.